Y regresa, y la dinastía huerta, despacito y con calma mami Y regresa, y la dinastía huerta, despacito y con calma mami Y tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga que estás al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo la pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Porque tú me besas con esa destreza, porque eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarla aquí tengo la pieza Juli, Lucas, Huerta Pesadilla, de mi sentimiento de Villa Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Porque tú me besas con esa destreza, porque eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarla aquí tengo la pieza Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarla aquí tengo la pieza Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo